Bueno chicos, voy a instalar la nueva actualización de Warzone Mobile en mi dispositivo Android Porque me comentaron por ahí y no sé si me mintieron Y es que esta nueva actualización trae una buena optimización para todos los dispositivos que todos tenemos O sea, la gran mayoría dispositivo Android Así que vamos a darle, ya tengo mi tablet y vamos a ponerle a instalar